...del PNV y hay algún episodio mediático que sí me interesa comentar con usted y vamos a atrecer a los años del 15 m para entender cuando un discurso de un político del PNV se cargó a la federación de izquierda unida en el país vasco pero como siempre hay un contexto izquierda en el país vasco se llama Esquerbatúa tenía una autonomía muy propia y había tenido un líder muy histórico que se llamaba don Javier Madrazo que se va muy bien con Caspar de Amazares. Quiero decir que estamos profundamente satisfechos que los resultados a juicio de Esquerbatúa son resultados excelentes y que todos esos votantes que en elecciones anteriores pues seguramente que la noche electoral tuvieron un sabor amargo porque tuvimos malos resultados hoy yo creo que se merecen de una noche electoral alegre y les invitamos a que disfruten con nosotros con las gentes de Esquerbatúa que disfruten estos resultados porque bueno pues han demostrado una fidelidad a nuestra fuerza política y al final después de varias elecciones donde los resultados han sido malos hoy podemos decir con satisfacción que la sociedad vasca nos ha dado un impulso adelante muy importante muy importante por eso nuestros más sinceros y más sentidos y más profundos agradecimientos a tanta gente que ha confiado en nosotros. La lealtad no es cuestión de papeles pasa como en las parejas no la lealtad es otra cosa tiene que ver con las ideas que se comparten con los proyectos que se comparten y se comparten ideas y proyectos con Esquerbatúa muy importantes y por otra parte hemos compartido también en los últimos tiempos lucha hemos compartido estrategia y por lo tanto no hay ninguna desconfianza por parte de la dirección federal. El año 2011 ya no está Cáspar Llamazares está Cayo Lara y ha habido un nuevo líder se acaba de escoger un nuevo líder don Miquel Arana en la línea con la dirección pero todavía la aceleración sigue en gran medida en poder de Madrazo porque de hecho tiene a su nombre registrado el partido y el coordinador como el secretario general el número 2 será Serafín Llamas es de los suyos. Miquel Arana el hasta ahora portavoz de presidencia y único parlamentario electo de Esquerbatúa será el nuevo coordinador de Esquerbatúa tomando el relevo de Javier Madrazo. El secretario de organización de la formación Serafín Llamas ha anunciado esta mañana que han acordado proponerlo como candidato de consenso ¿Por qué me cuenta este contexto? Bien, en el país vasco hay unas elecciones aparte de las autonómicas y las municipales que es la de la diputación. En esa ocasión el PNV no tiene mayoría para gobernar la diputación porque la fuerza más votada ha sido el PP en Álava, estamos hablando de la diputación de Álava. Sí puede gobernar si Esquerbatúa vota a ellos, si vota al PNV, si se abstiene sale del PP. Hay unas negociaciones, no llegan a un acuerdo, había dos junteros de Esquerbatúa, de Izquierda Unida y no llegan a acuerdo y se abstienen. Y cuando llega el momento de la votación dicen nos tenemos porque en el fondo tenemos diferencias ideológicas con el PNV y entonces nos tenemos que abstener. El presidente de la diputación de Álava del PNV que pierde el cargo, que se llama don Javier Aguirre, dice en su última vez, vale, pues me voy a despedir, pues voy a hacer esta intervención que es la que quiero que usted vea porque aunque en Madrid no fue muy conocida digamos que en el País Vasco pasó a la historia. Hemos tenido tres interlocuciones diferentes, amén de algún espontáneo que también se preocupaba por lo suyo. Tres interlocuciones diferentes. El señor Javier Madrazo, el señor Serafín Llamas y la señora Conchi Bilbao y David Lozano. Lo que ya ha sido la gota que ha formado mi vaso ha sido cuando le he oído decir que el no acuerdo obedece exclusivamente a diferencias programáticas. Contésteme, a usted le parece que son diferencias programáticas el que no hayamos accedido a que en esta legislatura entre julio y noviembre de este año tengamos que colocar a 12 afiliados de Esquerbatúa, que el año siguiente tengamos que colocar a otros nueve, que el año siguiente tengamos que colocar a otros nueve, que el año siguiente tengamos que colocar a otros nueve. Treinta y nueve en total. Es discrepancia programática el que nos pidan que coloquemos de manera cualificada y disfrazándolo de algún proceso de selección a Julia Madrazo, a Serafín Llamas, a John Sustacha y además diciéndonos dónde. Diciéndonos en la dirección de la obra social de la BBK. Diciendo que les colocáramos en la fundación del Carlincha, que creo que depende en buena medida también de la propia BBK. A otros en una vertiente cultural que podía ser, según sus palabras, según el propio señor Serafín Llamas, a las nueve de la mañana, el día uno de siete de este año. Que colocamos a alguien en el tema de la cultura, que podría ser el Teatro Campos, el Teatro Arriaga o el Escalduna. Es diferencia programática que nos exijan que tengamos que meter al señor José Navas en el Consejo de Administración de la Caja Vital. Es diferencia programática el que nos exijan que si gobernábamos en esta diputación, tuviéramos que nombrar tres asesores de Esquerbatúa. Es diferencia programática el pedir que en los presupuestos del año 2012, si conseguíamos sacarlos, claro, 300.000 euros, tenían que estar a su exclusiva disposición para dar las subvenciones que ustedes quisieran. Esa es la diferencia programática, señora Valverde, señora Echan Zarreta. A mí se me caería la cara de vergüenza que, planteando y saliendo aquí en defensa de la izquierda, solo le ha faltado cantar la internacional y enarbolar el puño en alto. Bueno, se armó la de... Después se retiró la política, don Xavier Alguide, pero se armó... Estamos hablando del año del 15M. Había, digamos, una sensibilidad con ese tema. Se armó la de Dios, hubo una reunión... No pudieron decir que era mentira, con lo cual, expulsados a todos los negociadores de Esquerbatúa. Yo no sabía nada el dirigente y tal. Tendrán que ser los órganos ya de Euskadi quienes tomen también las decisiones oportunas y quienes tengan que abrir un proceso de expedientes. Primero, primeros accionadores y ya veremos en qué finalizan. Ustedes ya sé lo que me van a decir, que de esto no sabían nada. Nosotros son absolutamente inaceptables las acciones que han emprendido a las espaldas de la dirección, a espaldas de la Comisión Negociadora, en este caso dos personas concretas, como son Serafín Llamas y Javier Madrazo. Ayer, el coordinador de la presidencia y portavoz de Esquerbatúa, Serafín Llamas, pedía en un escrito perdón por lo ocurrido y ponía sus cargos a disposición de la dirección. Cominar al señor Llamas a solicitar la baja de militancia a Esquerbatúa, su pena de iniciar ante los órganos competentes un expediente sancionador. Solicitar de Nerea Galvez y Merche Chezarreta la puesta a disposición de la permanente de Áraba de sus actas de juntería de Esquerbatúa y, por último, con minar a la señora Bilbao y a la señora Galvez a renunciar a todos sus cargos internos en Esquerbatúa. Javier Madrazo ha hecho pública su intención de dejar Esquerbatúa en su blog. En la entrada fechada hoy, que lleva por título despedida, el excoordinador general de la coalición dice que ha llegado el momento de cerrar este ciclo. En los próximos días solicitará la baja en la formación en la que milita desde 1986. Madrazo afirma que se va con dolor y rechaza cualquier responsabilidad en la polémica negociación con el PNV de Álava. ...que han emprendido a las espaldas de la dirección... ¿A las espaldas de la dirección? ...el abadiente del fundador de Esquerbatúa. Hay que decir que fue más complicado los juicios, pero no lo que iba a aburrir. No juicios por lo que hay denunciado, sino por las siglas me pertenecen, no, me pertenecen a mí... Y se reventó. Esquerbatúa, yo creo que no han vuelto a sacar representación en el Parlamento Vasco. Me corregirá aquí alguien si Esquerbatúa, como Esquerra Micha, han sacado nada. Yo creo que hay un grupo que está en Bildu, que se llama Alternativa, que es que se fueron, eso, en Esquerbatúa, y es uno de los que está ahora en Bildu, Oscar Matute, igual le pone este cara que es uno que sale con pendiente a veces allí. Pero un discurso puede cargarse, como en este caso, a un partido político, no ha ocurrido muchas veces. Si te saltas todas las reglas, sí. Quiero decir, esto, si fuera una relación... ¿Pero quién se ha salto para usted las reglas? Vamos a ver. Vamos por partes primero. Pero esta respuesta es un ataque de cuernos totalmente. Esto es como si fuera una relación... Esto es el equivalente en una relación de pareja que ha habido una infidelidad y un engaño o sientes una traición y para vengarte, pues, enseñas o muestras las fotos de tu pareja íntimas o, qué sé yo, o cartas que te escribía diciendo ciertas cosas o lo que sea, conversaciones privadas. Es un nivel de bajeza bastante grande. Pero yo voy a decir una cosa también al respecto de todo esto. En una relación sería una situación de bajeza. Aquí estamos hablando de políticos. Es gente que está a sueldo nuestro. Y, por lo tanto, creo que estas negociaciones deberían ser bastante más transparentes. A mí, personalmente, en este caso, él básicamente lo que está haciendo es el kamikaze total. Ya que yo me voy a ir de aquí, ya que yo estoy muerto políticamente, ya que yo me retiro de la política, me voy a llevar a todos estos con nosotros. Me inmolo totalmente. Por eso se le entiende perfectamente la reacción. Pero yo, sinceramente, estoy a favor de que las negociaciones... Estamos aceptando. Hemos llegado a aceptar a los españoles. Yo lo recuerdo mucho con la ley Sinde, por ejemplo. A mí es una cosa que me afectó bastante la maldita ley Sinde. Que se votó que no, se fueron a tomar un café, volvieron y se votó que sí. Y digo, ¿qué han hablado? ¿Qué se han dado? ¿Qué se han dicho? Evidentemente, se están dando cosas. Están dándose cosas que les beneficien. Aquí lo que están es dándose cargitos. Dándose puestos. Claro, lo curioso es que aquí meto yo un debate político. Pedir cargos no es ilegal. Por poderos es que, va a poder pedir todos los cargos que quiera. Pero yo me pregunto, si hubiera sido un partido de derechas, ¿eso hubiera supuesto un problema para su electorado? Porque yo tengo la impresión que ahora cuando el Vox y PP se han estado peleando por cargos, dame cargos, dame tal, que al elector de Vox no le parece feo que el de Vox pida cargos. Ni al del PP que el PP pida cargos. Lo único que quieren son tan maniqueos que dicen, no, yo con que no gobiernan los rojos ya estoy contento. Pero me da impresión de que la izquierda, lo de pedir cargos suena mal. No, no, no. Es todo por ideales. Aquí nosotros no queremos sillones. Sí, si estamos hablando justo del momento, 2011, 15M, donde más estaba sensible la gente y yo creo que por eso erupcionó. Es que es la unidad. Pero... Si hubiese sido al revés, el PNV pidiendo cargos, no tengo claro que hubiera sido un problema. Depende, depende. Si porque Vox le pide unos cargos al PP y eso, el no concederle esos cargos, impide, termina gobernando el Partido Socialista. Claro, es que eso es lo que no perdonaría al votante. El votante de derecha es un maniqueo. Dice yo, pacte usted lo que quiera como si quiere pactar el color de sus cancillos mientras no me enteré yo que gobierna a los rojos por su culpa, que es lo que el votante de derechas no perdona. Ahí está. Pero aquí es al contrario, aquí es lo mismo. Como digo, estamos aceptando, claro que no es ilegal pedir cargos, claro que se pueden pedir cargos, pero al final es lo que están buscando. Cada uno quiere su poltrona, quiere su dinero, quiere su silla. Si es que es así de claro, esto no va de política realmente, esto no va de qué pueden hacer, qué ideales tienen unos, qué quieren hacer unos. No, esto va de yo quiero un cargo, dame un puesto. Siempre que estamos hablando del nepotismo y este tipo de cosas, al final esto es así siempre. Esto es poner a la gente en cargos y en sillas y ya está. Entonces, el problema que puede haber cuando esto puede ser un problema es cuando la consecuencia es muy negativa. Y aquí, en este caso, digamos que Izquierda Unida prefiere que gobierne el Partido Popular, prefiere que gobierne el Partido Popular antes que, ¿cómo se dice? No aceptar, que no le acepten las condiciones. Es decir, o me acepta las condiciones o me acepta las condiciones o me acepta las condiciones. Creo que usted acaba de darme bastante un argumento totalmente convincente. Tiene usted razón. Quizá no sea un tema tan idílico al que yo he puesto como qué es lo que había pasado. Porque ha puesto un punto férdida antes que yo no había puesto en el titular y que tiene usted razón. No es solo que han pedido cargos, sino que si asumimos que a un votante de Esquerra Batúa es peor que gobierne el PP que el PNV, aunque los dos sean de derechas, pero siempre el PP va a ser un poco peor, sí tiene sentido que les destruya. Es decir, el motivo por el que han prefirido que gobierne el PP es por cargos. Tiene usted razón. Acaba de desbaratar el argumento que he propuesto. Porque efectivamente, si en la derecha pasa algo parecido, si el PNV, Vox se abstuviera no sé dónde y el alcalde saliera a un alcalde del PSOE y del PP antes de irse y dijeran que sepan ustedes que ese de alcalde del PSOE va a ser porque yo no le he dado la concejalía de cultura que me ha pedido el de Vox, Vox se va a hacer puñetas también en esa provincia. Así que creo que ha puesto usted un muy buen ejemplo. Quiere que le ponga otro ejemplo y es mucho más reciente. ¿Qué prefiere el votante de derechas? ¿Que gobierne el Partido Socialista solo o que gobierne acompañado con Junts? Pues por lo que hemos visto parece que prefiere que gobierne con Junts a pesar de que es lo que se ha estado renegando. Es un poco extraño, ¿verdad? Pero eso no es lo que en mi opinión debería ser. A pesar de que se ha estado renegando. Pero no con Junts es con Esquerra con quien está goberando. Pues sí, que ha preferido que gobierne con Esquerra que gobierne con Junts. Eso es con Esquerra quería decir. A eso me refiero. Por eso digo que esto es muy hipócrita y muy contradictorio todo. Y está claro que al final lo que se quiere es lo que se quiere. No hay más. Ustedes ya sé lo que me van a decir. Que de esto no sabían nada. Que eso se habrá gestado en otras reuniones. Pues yo he estado en esas reuniones.